Cinco pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo Nomás pingüinitos saltando en la nieve Cuatro pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo Nomás pingüinitos saltando en la nieve Tres pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo Nomás pingüinitos saltando en la nieve Dos pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo Nomás pingüinitos saltando en la nieve Un pingüinito saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos pingüinitos se vayan a la cama Somos la familia dedos Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedero, bebedero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van Por la ciudad, los limpiadores hacen suish, 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 suish Los limpiadores hacen suish, 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 por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar, más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Los niños en el bus hacen guau, 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 guau Las mamis en el bus hacen guau, 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 por la ciudad Las mamis en el bus hacen shh, 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 Dando pan por la ciudad. Abre tus brazos y da unas vueltas. Canta conmigo la canción de los planetas. Abre tus brazos y da unas vueltas. Canta conmigo la canción de los planetas. Ahí está Mercurio, tan cerquita del sol. Ese de ahí es Venus, brilla cubierto de nubes. Gira y gira, gira y gira, gira y gira, gira y gira, gira y gira. Es la tierra, mares y selvas, cordilleras y desiertos. Y ahí aparte está Marte, es rojo tan cerca de ti. Gira y gira, gira y gira, gira y gira, gira y gira. Mira allí, es Júpiter, es el más grandullón. Gira y gira, gira y gira, gira y gira, gira y gira. Es el lejano, es urano, con brillo verde y azul. Y allá Neptuno, con trece lunas, tan, tan, tan lejos del sol. Abre tus brazos y da unas vueltas. Canta conmigo la canción de los planetas. Abre tus brazos y da unas vueltas. Canta conmigo la canción de los planetas. La muñeca de Rebeca estaba muy enferma. Y llamó al doctor para que viniera a verla. Con sombrero y maletín llegó el doctor. Y tocó la puerta, toc, toc, toc. Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar. Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar. Escribió la receta para una pastilla. Volveré en la mañana, le dijo a la niña. Oh, mi pobre muñeca está enferma. No te preocupes, estará perfectamente bien. La muñeca de Rebeca estaba muy enferma. Y llamó al doctor para que viniera a verla. Con sombrero y maletín llegó el doctor. Y tocó la puerta, toc, toc, toc. Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar. Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar. Escribió la receta para una pastilla. Volveré en la mañana, le dijo a la niña. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Los limpiadores hacen swish, 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 swish. Los limpiadores hacen swish, 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 por la ciudad. Los pasajeros no hacen más que hablar, más que hablar, más que hablar, más que hablar. Los pasajeros no hacen más que hablar, por la ciudad. La bocina del bus hace bip, 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 bip. La bocina del bus hace bip, 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 por la ciudad. Los niños en el bus hacen wa, 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 wa Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por la ciudad. El gato hace miau, 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 el perro hace guau, 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 el ratón hace cuic, 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 y la mosca hace buzz, buzz, buzz. El caballo hace ney, 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 el cerdo hace oink, 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 la oveja hace be, 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 y la vaca hace mu, mu, mu. Así suenan los animales, así suenan los animales La gallina hace coc, 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 coc El pato hace cuac, 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 cuac El gorrión hace pío, 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 pío Y el pavo hace glu, glu, glu El elefante hace ah, 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 ah El gorila gruñe, 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 gruñe El hipopótamo retumba, 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 retumba Y el león hace ar, ar, ar Así suenan los animales, así suenan los animales Las ballenas cantan, 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 cantan Y las morsas gimen, 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 gimen Las focas hacen oak, 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 oak Y la gaviota hace ah, ah, ah Así suenan los animales Así suenan los animales El búho hace u, 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 u El perico hace truá, 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 truá El cuervo hace ca, 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 ca Y el cucú hace cucú, cucú, cucú El hámster hace cuic, 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 cuic El jabalí gruñe, 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 gruñe El burro hace jijó, 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 jijó Y la cebra hace gui, gui, gui Así suenan los animales Así suenan los animales La hiena hace ja, 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 ja La culebra hace cis, 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 cis El coyote ladra, 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 ladra Y los lobos hacen au, 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 au La cobaya hace cuic, 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 cuic La rana hace crac, 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 crac Las ardillas hacen creep, 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 creep Y las abejas hacen bzzz, bzzz, bzzz Así suenan los animales Así suenan los animales Pobre Humpty Dumpty Siempre se está cayendo Honty Dumpty se sentó en la pared Honty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Honty Dumpty recomponer Honty Dumpty se sentó en la pared Honty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Honty Dumpty recomponer Honty Dumpty se sentó en la pared Honty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Honty Dumpty recomponer Honty Dumpty se sentó en la pared Honty Dumpty se volvió a caer Honty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Honty Dumpty recomponer Honty Dumpty... Gracias por ver el video.